Te distes a mi vida un nuevo amanecer Llenaste de esperanza mi corazón Quitaste la amargura, hoy puedo sonreír Y aunque la lucha es dura, confío solo en ti ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré Clavaste mis pecados allá en la cruenta cruz Resucitaste para darme vida y salvación Llenaste de alegría y de felicidad Secaste con amor todas mis lágrimas ¿Qué voy a hacer si el mundo está al revés? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bien Renunciaré al mundo y sus placeres Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero viviré a todo lo que impide Quiero vivir cerca juntito a ti Quiero vivir cerca juntito a ti Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Y viviré para agradarte a ti Y viviré para agradarte a ti Renunciaré a todo lo que impide Renunciaré a todo lo que impide Servirte a ti, a ti señor mi rey Renunciaré al mundo y sus placeres Quiero vivir cerca juntito a ti Renunciaré al mundo y sus placeres Y construiré con el poder del cielo Un corazón que se parezca a ti Renunciaré 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 Hermano, tengo algo que decirte Y perdona, si te parezco cursi Sé que son muchas veces que herí tu corazón Y si Cristo viniese hoy no quiero ni pensar que sería de mí Hermano, sé que tengo la culpa Tu mano, permíteme estrechar otra vez Y si el sol brilla cada día Dejemos que el perdón brille entre tú y yo Setenta veces siete debes de perdonar En esto se conocen los hijos del Señor El vínculo perfecto de Dios es el amor Setenta veces siete debes de perdonar Hermano, sé que tengo la culpa Tu mano, permíteme estrechar otra vez Y si el sol brilla cada día Dejemos que el perdón brille entre tú y yo Setenta veces siete debes de perdonar En esto se conocen los hijos del Señor El vínculo perfecto de Dios es el amor El vínculo perfecto de Dios es el amor Setenta veces siete debes de perdonar Setenta veces siete debes de perdonar Setenta veces siete tienes que perdonar Setenta veces siete debes de perdonar ¿Ustedes creen que Dios es grande? Pues vamos a alabar todos juntos Cuando Él se prepara como artista a trabajar Grandioso es nuestro Dios Aire, lámpagos, truenos y se muestra su poder Grandioso es nuestro Dios Cuando toma decisiones no lo hace sin razones Su plan demostró cuando en la cruz murió Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas Nuestro es grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos con su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso reina desde los cielos con su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Lo hicieron bien pero pueden hacerlo mucho mejor Vamos a hacer con más ánimo Cuando el cielo estaba en completa oscuridad Grandioso es nuestro Dios Con alegría Con su voz en un instante las estrellas Él creó Grandioso es nuestro Dios Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma Su misericordia y amor allá en la cruz Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos Que grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso reina desde los cielos con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso reina desde los cielos con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso reina desde los cielos con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Gran Dios es maravilloso Reina desde los cielos Su poder y amor Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios En los cielos, en la tierra En todo el universo Grande y poderoso es nuestro Dios Amén Y observemos por unos momentos La gran transacción que se canceló Ese día Libres No en parte sino completamente Pay in full Completamente paga nuestra deuda Ellos velan a distancia Y no dejan de observarte a ti Tú sangras Buen maestro Mujeres fieles Lágrimas perdían Todo oscureció Todo oscureció Y se estremeció Por mi amado Señor En la cruenta cruz Él oró por mí Justo al pie de la cruz Allí tu madre Allí tu madre estaba cerca Tu suspiro Nadie lo escuchó Solo voces De una turba De una turba Se escuchaban En la oscuridad Muchos fieles Contemplándote El precio El precio Sin importar Tu agonía Fue culpa Fue culpa Fue culpa mía Justo al pie de la cruz Mantén Manténme cerca Manténme cerca Oh Dios Manténme cerca De la cruz Pensando en mi pecar Y contemplándote Por mi culpa allí Justo al pie de la cruz A tu lado Para siempre I cannot Take my eyes from you You have risen And I'm forgiven Precious Savior Oh, I worship you And I'm looking back Oh, I hear your voice And I'm standing here I made my choice Oh, now it's real Oh, now I'm near At the foot of the cross Keep me near the cross Oh, near the cross Oh, near the cross Oh, near the cross And may never stray So far That I cannot see What were done for me at the foot of the cross Manténme cerca, oh Dios, de la cruz Pensando en mí, pecar, contemplándote Por mi culpa allí, justo a los pies de la cruz La victoria se obtiene por Jesús Lo que se ha conseguido hoy aquí por Jesús Lo que ha sucedido en nuestras vidas por Jesús Él pagó y siempre va a pagar La victoria se obtiene en el nombre de Jesús Pues nos da de su gracia para poder vencer Él presenta ante el Padre su santidad Y nos hace justos por la fe En el nombre de Jesús que nos da la vida Nos da la victoria En el nombre de Jesús que nos da la fuerza En el nombre de Jesús que nos guía siempre por el buen camino En el nombre de Jesús que no podamos vencer ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? No, 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 alguien lo cree eso Con su sangre nos limpia Nos regala el perdón Y el monte también Él olvida el pasado Y nos hace renacer Su espíritu Su espíritu nos llena De su amor Y transforma Todo nuestro ser En el nombre de Jesús que nos da la vida Nos da la victoria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús que nos da la fuerza Nos da el poder En el nombre de Jesús que nos guía siempre por el buen camino En el nombre de Jesús no habrá problema Que no podamos vencer Hay poder y vida en el nombre de Jesús En ese nombre encontramos paz Sosiego Consuelo Fortaleza Salud y vida Entonces no solamente ores en el nombre Clama al nombre de Jesús Hay vida en el maravilloso nombre de nuestro Señor Si tú quieres que Cristo Viva en tu corazón Lávate en su sangre Y pide perdón En su misericordia Él te limpiará Y su hijo Siempre será Siempre será En el nombre de Jesús que nos da la vida Nos da la victoria En el nombre de Jesús que nos da la fuerza Nos da el poder En el nombre de Jesús que nos guía siempre por el buen camino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús que nos da la fuerza Nos da el poder En el nombre de Jesús que nos guía siempre por el buen camino En el nombre de Jesús no habrá problema Que no podamos vencer Porque no hay otro nombre Dado a los hombres debajo del cielo En que podamos ser salvos Sino en el maravilloso nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Tú siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí ¿Qué les parece a ustedes? Como Dios nos ve No solamente como sus hijos Sino que aún con un cariño Un amor tierno Porque somos pequeños Pero sabemos que hemos de crecer Hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Alabado sea su nombre Estamos llegando a la parte final Y este canto que voy a cantar ahora Es una oración muy solemne Vamos a hacer un coro Yo lo canté en Chiapas Y se unieron Habían 10 mil personas Y cuando lo cantamos Se escuchó Ya Se escuchó 20 mil voces No solo yo lo escuché Siempre digo que lo que pasó allí fue Que el Señor Si no existiera Dios Que pasarían La esperanza no existiría Las guerras serían el pan de cada día Y Satanás Y Satanás De gozo cantarían No existiera el amor Y tampoco el perdón Ni la misericordia Si no existiría Si no existiera Dios Si no existiera Dios Que pasaría La esperanza no existiría repetirían, las guerras serían el pan de cada día, y Satanás de gozo cantaría, no existiera el amor, no existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia, si no existiera Dios. Si no existiera Dios, que triste sería, vivir para siempre, postrado en la cama sufriendo, deseando la muerte, sería inhumano, el dolor y el llanto, ver como Satán se divierte, con el ser humano, que triste sería, si no existiera Dios. Si no existiera Dios, ¿qué pasaría? El sufrimiento no terminaría, el llanto sería el clamor día tras día, y desesperados todos correrían. No existiera el amor, y tampoco el perdón, ni la misericordia, si no existiera Dios. Si no existiera Dios, que triste sería, vivir para siempre, postrado en la cama sufriendo, deseando la muerte, sería inhumano, el dolor y el llanto, ver como Satán se divierte, con el ser humano, ver como Satán se divierte, con el ser humano. Que triste sería, vivir para siempre, postrado en la cama sufriendo, deseando la muerte, sería inhumano, el dolor y el llanto, ver como Satán se divierte, con el ser humano. Que triste sería, si no existiera Dios, que triste sería, pero existe Dios. De estado sea, si no existiera Dios, no existiera Dios. Con el ser humano, ha culminado de la muerte, pequeñaиту de vivir para siempre. Cuando yo me terminé, me hice, grupos de molestia is ela, muchas situaciones y sweets. Eres mi guardián, eres mi compañero Eres mi amigo fiel, leal y verdadero Eres mi sostén, mi escudo, mi estandarte Contigo mi señor, iré yo a todas partes Cuando triste estoy, siempre estás a mi lado Y con amor me abrazas y me dices te amo Que me falte todo, todo lo que tengo Pero tú Jesús, que no me faltes tú Eres el camino, la verdad, la vida Mi guía eres tú, la luz que me ilumina Eres mi sostén, mi escudo, mi estandarte Contigo mi señor, iré yo a todas partes Cuando triste estoy, siempre estás a mi lado Y con amor me abrazas y me dices te amo Que me falte todo, todo lo que tengo Pero tú Jesús, que no me faltes tú Cuando triste estoy, siempre estás a mi lado Y con amor me abrazas y me dices te amo Y con amor me abrazas y me dices te amo Que me falte todo, todo lo que tengo Pero tú Jesús, que no me faltes tú Pero tú Jesús, Jesús Jesús, que no me faltes tú Oremos Dios transforma en santuario puro y santo Para ti y que pueda a ti alabarte Si viniste a morir Él vino a morir Por salvar al pecador Si conoces mi pensar Si conoces mi pensar Tú me puedes transformar Cantemos Dios transforma en santuario puro y santo para ti Y que pueda a ti A ti alabarte Santuario para ti También los que están en casa, cántalo y dígaselo al Señor Señor Líbrame de tentación Y purifica mi interior Y lléname de tu Espíritu Oh Señor Oh Señor Oh Señor Quita mi pecado y mal Dios transforma Santuario Santuario Los hijos de Dios que canten Los hijos de Dios que canten Puro y santo para ti Y que pueda a ti alabarte Santuario para ti Pregunto ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para transformarnos? Pero vamos a pedirse no Porque si Él está aquí y tiene el poder Solo hay que pedirle Vamos a hacer un coro El que sabe cantar a voces que lo haga Pero vamos a elevar nuestra voz al Señor en esta solemne oración Tres veces Dios transforma En santuario Puro y santo Para ti Y que pueda A ti alabarte Santuario Santuario Para Así mismo Dios Otra vez Dios transforma En santuario Puro y santo Para ti Puro y santo Y que pueda Para ti A ti alabarte Santuario Para ti Una vez más Todos juntos con ánimo Dios Dios transforma Dios transforma Dios transforma En santuario En santuario En santuario Puro y santo En santuario En santuario En santuario Espanto Espanto Traerán La ira del eterno Con granizo Caerá Con mis ojos Miro Terremotos A granel Los cristianos Oran Y sus almas Hacia él En derredor Ocurren Desastres Por doquier Y un ángel Desde el cielo Desata Desata Su poder El cielo se oscurece Y la luna también Y el sol arriendo en llamas Quemando por doquier Cristo ya se acerca A los suyos a llevar Al sonar la trompeta Con Jesús Se le parará Y desde los sepulcros También se levantan ya Se unen a los cristianos La victoria es del Señor Y mientras se levantan Todo se transforma ya Y radiantes en sus rostros Cuerpos nuevos tienen ya El coro celestial Ecloran al Señor Se oye la voz del ángel Ya todo terminó Terminó Él es alfa Y la omega El principio Y el final Él es alfa Y la omega Él es alfa Y la omega Rente Reina en la eternidad ¡Hosanna! 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 El Rey ¿Cuántos dicen amén? ¡Hosanna a Cristo el Rey! Miren, la noche terminó Cristianos por doquier Preparen hoy sus vidas Y reciban su poder Hoy siento en mi alma Que pronto llegará El día fausto aquel Que Cristo nos llevará A su hogar Él es alfa y la omega El principio y el final Él es alfa y la omega Rey de la eternidad ¡Hosanna! 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 Cristo Rey Él es alfa y la omega El principio y el final Él es alfa y la omega Rey de la eternidad ¡Hosanna! 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 ¡Hos Cuando Dios creó a la humanidad Un árbol plantó sobre el bien y el mal Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí Más que el árbol que te mostré prohibidor Desierto yo te digo Si lo tocas morirás Ay que dolor cuando el mal entró a L.D. Todo cambió al probar el fruto aquel Que hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte No, no Qué triste cuando el mal entró a L.D. Qué hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte Qué hermoso hubiera sido el mundo Qué triste cuando el mal entró a L.D. Más grande fue su amor Para enviar a Jesús El unigénito Quien murió en la cruz Intenso fue el tormento Que mi Cristo padeció Ay que dolor cuando el mal entró a L.D. Todo cambió al probar el fruto aquel Qué hermoso Qué hermoso hubiera sido el mundo Qué hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte No, no Qué triste cuando el mal entró a L.D. Qué hermoso Qué hermoso hubiera sido el mundo Qué hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre junto a Él No conocer la muerte No, no Qué triste cuando el mal entró a L.D. Qué triste cuando el mal entró a L.D. A L.D. A L.D. A L.D. Si pudiera volver a empezar A vivir todo el tiempo de ayer Mi niñez y mi juventud Las pondría a tus pies, oh Jesús Si pudiera yo retroceder Y una vez más volver a nacer Cambiaría todo lo que viví Por tan solo un poquito de ti Si tan solo pudiera Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría el pasado Ese amargo pasado Y buscaría las cosas Que están más allá del sol Dejaría yo todo Dejaría yo todo Todo Señor Dejaría yo todo Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Dejaría yo todo Dejaría yo todo Dejaría yo todo Señor Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría el pasado, ese amargo pasado Y buscaría las cosas que están más allá del sol Dejaría yo todo, todo señor, excepto a ti Dejaría yo todo, todo señor, excepto a ti Dejaría yo todo, todo señor, excepto a ti ¿Cómo luchar? En este mundo de maldad Donde el orgullo crece aún más Y existe más necesidad No hay duda ya El gran final se acerca aún más La tierra se conmoverá Y todo volverá Al hijo de Dios En gloria y majestad Él es Jesús El mismo que murió Allá en la cruz Con sus ángeles vendrá Y nadie podrá Huir de su poder Naciones, pueblos, tribus Lamentará Lamentará Él es Jesús Jesús de Nazaret Toda rodilla se mostrará a sus pies Esto es palabra de Dios No hay duda ya El gran final se acerca aún más La tierra se conmoverá La tierra se conmoverá Y todo ojo le verá Al hijo de Dios En gloria y majestad Él es Jesús Él es Jesús Él mismo que murió Allá en la cruz Con sus ángeles vendrá Y nadie podrá Huir de su poder Naciones, pueblos, tribus Lamentarán Él es Jesús 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 de Nazaret Toda rodilla se mostrará a sus pies Esto es palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Gracias! 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 se hunde que las aguas te absorben y sientes desmayar no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está aunque parezca que tu barca se hunde que las aguas te absorben y sientes desmayar no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está esa luz es Jesús es Jesús es Jesús es salud es Jesús es Jesús es salud es Jesús ¡Gracias! 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 Dios, a ti yo clamaré, tú eres la fuerza que me empuja a donde voy. Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo eres tú. ¡Suscríbete al canal! Necesitamos de Ti, Señor. Necesitamos de Tu presencia, de Tu Santo Espíritu. Necesito de Ti, de la luz de Tu amor. Quiero saciar la sed. Quiero en Ti renacer. Necesito de Ti, pon Tu Espíritu en mí. Y hazme ser como Tú, como Tú, oh Jesús. Quiero ser una luz que refleje Tu amor y llenar de esperanza donde exista el dolor. Quiero ser una luz entre la oscuridad. Una luz que no deje de brillar. Quiero ser una fuente de agua en Tu manantial. Quiero ser una llama y no dejar de alumbrar. Quiero ser una luz y hablar de Tu verdad a los presos que están en soledad. Quiero ser una luz entre la oscuridad. Quiero ser un cuerpo en Ti, obedecer Tu ley y en todo serte fiel. Quiero ser una luz que refleje Tu amor y llenar de esperanza donde exista el dolor. Quiero ser una luz entre la oscuridad. Una luz que no deje de brillar. Quiero ser una luz entre la oscuridad. Quiero ser una luz que refleja tu món y el dolor. Quiero ser una luz entre la oscuridad y la oscuridad. Quiero ser una luz entre la oscuridad y la oscuridad. refleje tu amor y llenar de esperanza donde exista el dolor, quiero ser una luz entre la oscuridad, una luz que no deje de brillar, quiero ser una fuente de agua en tu manantial, quiero ser una llama y no dejar de alumbrar, quiero ser una luz y hablar de tu verdad, a los presos que están en soledad, quiero ser, quiero ser una luz. Amén.